un saludo a la gente buena que sigue cerebro los deportes y el nuevo gerald si jorge ebro y este es tu canal youtube señores seguimos aquí de vacaciones en europa pero siempre comentando con ustedes algunos temas que están pasando en el mundo de los deportes de combate y uno de ellos es la pelea de francis en gano contra tyson fury porque es importante la pelea está sobre todo para francis en gano porque francis en gano finalmente va a tener esa cantidad de dinero que estaba buscando le preguntan a francis en gano y a su manager a miquel martín de la bolsa y por supuesto ellos no van a decir la cantidad de la bolsa la cantidad la vamos a saber seguro más adelante pero miguel martín que es el que ha llevado toda la carrera de francis es el que ha tenido la gran bronca con denahuay y que de alguna forma fue el que logró el pacto para llevarse a francis en gano de ufc a pfl dice que francis en gano no tiene que hacer más nada en la vida nunca después de esta pelea que francis en gano va a ganar tanta plata que sumando todas las ganancias de francis en gano en toda su carrera de ufc todavía no alcanza para el número que va a ganar francis en gano en esta pelea contra tyson fury yo lo creo yo lo creo yo siempre dije que francis en gano mínimo mínimo una pelea de este tipo tenía que buscar 10 millones una pelea en arabia saudita una pelea en un lugar donde el dinero relativamente fácil de conseguir para una bolsa importante una bolsa que en algún momento joshua cuando enfrentó por segunda vez andy ruiz ganó cerca de 80 millones yo no creo que sea esa cantidad pero sí creo que es una cantidad ostensible y así todo estoy creyendo que tyson fury va a ganar más que francis en gano pero piensen en la carrera de francis en gano piensen en un hombre que peleó dos veces por la faja del mundo perdió una ocasión ganó en la otra un hombre que lleva años y años y años peleando como artista marcial y que nunca tuvo y lo que hemos visto nunca ganó más de un millón de dólares en una pelea cuando era un peleador importante cuando era un retador importante ganaba medio millón 600 mil poquito más a lo mejor llegó el millón con algún bono especial o algún premio especial que le dieron por detrás del telón sabrá dios pero nunca fue esa figura que ganará tanta plata el campeón de peso completo de la ufc ahora este pacto que ha logrado martín con los árabes y con el equipo de tyson fury claro está pues sin duda nos dice que las cosas las ha hecho bien francis en gano porque francis en gano va a pelear gane o pierda bueno si gana es una locura si gana si gana es la confirmación de qué tipo sabe boxear de que el tipo tiene un futuro como boxeador y habría hasta una revancha si pierde bueno se va con toda su plata se va con todo lo que ha ganado no hay ninguna humillación en perder contra el campeón de peso completo del consejo mundial un hombre que ha vencido en par de ocasiones a diante walter y por la vida del cloroformo pues no hay ningún tipo de pena con eso y creo entonces que en gano podría volver a voltear su mirada hacia las artes marciales mixtas porque es tan importante esta pelea para francis en gano esta pelea es muy importante primero porque cuando él regresa a pelear con pifl no va a tener la resonancia mediática no va a tener unas sumas de dinero tan importantes como esta ojo él va a ganar mínimo 10 millones por pelea con pifl es lo que tengo entendido pero no va a tener ese ese nivel de icono mundial que va a lograr en una pelea contra tyson fury porque yo creo que se están asegurando muchos factores aquí están asegurando mercado africano están asegurando un mercado americano que conoce bien a ambos peleadores se están asegurando el mercado europeo sobre todo el mercado del reino unido se están asegurando el interés de este nuevo grupo árabe que está concentrado en el boxeo que se llama skill challenge y que está incluso patrocinado por gente muy ligada a la familia real de arabia saudita esto es un momento irrepetible para francis en gano y un momento irrepetible también para tyson fury que no pone en juego su título mundial estuvimos hablando ya de esto de todo lo que ha hecho el consejo mundial para permitir que esta pelea se dé sin que esté en vigor la defensa del título es lo que tiene la gente un poco molesta porque creo que si fury pone en juego su título mundial le da un sabor especial esta pelea pero también yo entiendo que el consejo mundial no puede sancionar una pelea de título mundial a alguien que nunca ha boxeado a alguien que nunca estado en un ring de verdad peleando con un récord que aparezca en voz red que aparezca en todas las páginas que suelen continuar este mundo del boxeo profesional pero quería dejar en claro esto porque mucha gente me estaba preguntando el tema de la bolsa todavía no tenemos claro pero yo estoy totalmente convencido de que no muy no pasará mucho tiempo si tengamos una idea más clara de lo que cuesta esta pelea para el camerunés el camerunés dicho esto al final hay que decir que hizo lo que quería está logrando lo que quería se hubiera continuado un ufc se hubiera continuado un ufc hubiera continuado siendo campeón quizá nunca lo vamos a saber porque la pelea con jon jon era la pelea que todo el mundo estaba esperando la pelea que todo el mundo estaba buscando y esa pelea desgraciadamente no se va a dar pero cabía la posibilidad de que francis engano perdiera contra jon jon cabía la posibilidad yo creo que francis era favorito mi opinión por muchas razones que no francis no es silica no francis no es silica en absoluto pero si francis engano hubiera perdido con jon jon con todos los problemas que ha tenido con denaguay con todos los problemas que ha tenido con la empresa no hubiera sido el fin de francis engano no hubiera sido el fin pero si hubiera sido un golpe muy grande a esas aspiraciones de ganar esas bolsas millonarias de ser esa figura sobrada que todo el mundo espera del campeón de peso completo y por ahí también venía sergei paklovich y por ahí también venía jaito en almeida es decir venían nuevos retos para francis engano que ya no es un niño que ya está cercano a los 37 años si no lo tiene ya y que sin duda alguna ahora peleando con fury va a ser el billete de la vida y peleando en pie de fel va a ganar a todos los que le pongan así que bien por francis engano bien que supo buscar la oportunidad y que está capitalizando con el gran dinero que siempre soñó señores estoy aquí acabando de llegar a italia estoy en el aeropuerto de de Fimichino cercano a Roma así que nada espero no abandonarlos y que ustedes no me abandonen a mí estos días que estoy con la familia disfrutando los quiero mucho y recuerden que esta es la cajita de ustedes en youtube donde está lo más grande con lo más grande si les gusta el vídeo nada me ayudan me lo comparten corren la voz de que estoy aquí y si alguno llegó aquí de casualidad pues sabe que esta es su casita para siempre donde están muchas bendiciones pero sobre todo muchos likes quiero mucho